Hola, soy Luca Giovini, el crack del asado. Cuando salgo del fútbol me meto en la parrilla y la verdad que es lo que amo. Nosotros hacemos eventos, matrimonios, cumpleaños, asado empresariales, despedida, agasajo, lo que quieran. Nosotros lo podemos montar y lo podemos hacer y la verdad que como empresa, como crack del asado, hemos tenido la oportunidad con Kevin y Natalia de poder llegar a hacer su fiesta, que está recién comenzando y la verdad que estamos súper contentos y felices porque hemos podido hacer lo que ellos querían, un asado que se vea, algo rústico con también un poco de elegancia y la verdad que hemos combinado muy bien eso. Estamos súper contentos con eso porque trabajamos con un equipo muy grande, con un servicio gigantesco para poder ofrecer el mejor servicio que podemos hacer. Asados, de lo que quieran y de lo que se imaginen, nosotros el crack del asado lo puede hacer. Un abrazo grande, nos vemos pronto. Chau. Chau.